Un empleado de la Comisión Federal de Electricidad resultó lesionado al ser atacado a balazos. La agresión ocurrió esta tarde del martes en la colonia Lomas de la Presa. El trabajador de la CFE estaba en la calle Gordolobo cuando un hombre que viajaba en una moto lo acribilló. Socorristas de la Cruz Roja atendieron al herido y lo llevaron a una clínica donde se le reportó estable de salud. Gracias por ver el video.